¿Tú sabías que el café descafeinado hace más daño que el café cafeinado? Porque ahí te va, güey. El proceso para hacer el descafeinado tiene que pasar por ciertos procesos que a la larga te terminan haciendo daño, güey. Sé que no dije cosas específicas porque no me acuerdo de los materiales, los ingredientes, pero... Pues resulta que no es cierto. ¿Y qué creen? Yo sí tengo fuentes. Aquí está una de la Universidad de Seattle, otra de la FDA. Y este metaanálisis donde se concluye que el consumo de café, tanto cafeinado como descafeinado, tiene más ventajas que desventajas. Y es verdad, para preparar café descafeinado, uno de los solventes es cloruro de metileno. En resumidas cuentas, se sumergen los granos de café. A la cafeína le gusta irse con el cloruro de metileno y por eso se extrae. Luego los granos de café se recuperan y se meten a un horno para eliminar el cloruro de metileno, que es bien volátil. Después pasan a la etapa del tostado del grano, por lo que al final de cuentas, la concentración máxima que puede tener es .001%, una cantidad que se considera segura para tu consumo. Oye Rafita, pero yo he visto algunos artículos que dicen que la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, ha prohibido su uso como solvente en algunas pinturas. Pues sí, porque están tratando de evitar que llegas a ti en altas concentraciones. Ah, y por cierto, no hay evidencia científica que diga que el consumo de cafeína es malo, aunque sí hay personas susceptibles. Así que no se me aguiten, la ciencia respalda el consumo de su cafecito, ya sea descafeinado o no. ¿Cómo se hace el café descafeinado? El primer método, que es el más común, es utilizar solventes que atrapen la cafeína, como el cloruro de metilo o el acetato de etilo. Lo que se hace primero es someter a los granos de café todavía verdes a vapor de agua, para que se abran y queden en una superficie porosa. Y luego ya se les da un baño con estos solventes, que van a atrapar la cafeína y a lo mejor otros sabores y aromas. Después de este baño, los granos de café nuevamente se pasan por vapor de agua y aire caliente, para eliminar la mayor cantidad de solvente. Y el resto de solvente se elimina mediante el tostado del café. Otro método es uno basado en la ósmosis, en el cual los granos de café verde se hacen bañar en una solución de agua, que tiene todos los componentes del café, menos la cafeína. El agua va a tratar de disolver la cafeína, que está concentrada en el grano del café, y así se va extrayendo. El tercer método se llama CO2 supercrítico. A temperaturas y presiones muy altas, el dióxido de carbono, tú lo vas a ver como si fuera un gas, pero todavía puede disolver cosas. Y bajo esas condiciones puede extraer bien la cafeína. En reactores especiales a temperaturas y presiones elevadas, se someten los granos de café a CO2 supercrítico, para extraer la mayor cantidad de cafeína. Esta es una pregunta para mi tocayo Rafa Carvajal, que es un tipazazazazo. En enero del 2021, la Profecua lanzó un estudio en donde se analizaron 12 marcas de café soluble, y 7 marcas de café soluble mezclado con azúcar. Se analizaron cosas como el contenido, la cafeína, humedad, pH, y posibles adulteraciones. Las siguientes marcas son café soluble puro, Café Combat, Café Garat, Café Great Value, Café Great Value Gourmet, Café Jacobs, ¿Qué precio? Nescafé, los portales de Córdoba tradicional, oro 24 kilates. Y las siguientes marcas son mezclas con azúcar. Café Combate, Golden Hills, Legal, Nescafé Dolca, Nescafé Dolca con caramelo y piloncillo. Solo dos marcas que son las siguientes se encontraron como sospechosas de adulteración, Café Descafeinado Golden Hills y Café Mezclado Golden Hills. En resumen podemos decir que a lo mejor no es de la mejor calidad, pero el café soluble sigue siendo café, y a menos que esté mezclado con azúcar o adulterado con almidón, es café 100% puro.